El gobierno nacional para hallar a los secuestrados es el reclamo de las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Deniz, a 11 meses de su secuestro. Resaltaron que es hora que el gobierno decida hacer frente al problema de seguridad en el norte y al recrudecimiento de los grupos criminales. Al mismo tiempo, las hijas del ganadero expresaron su solidaridad con los recientes asesinatos de militares, policías y un peón de estancia. El dolor de tener a un padre secuestrado por el EPP no ha disminuido ni se ha hecho más tolerable ni un solo día. Nos agobia el mismo dolor, la misma angustia y el mismo temor que el primer día. Nos estamos acercando a un desgarrador aniversario mientras vemos, junto con nuestros compatriotas, la muerte y la extorsión. O que reconozca que no es capaz de brindar seguridad y tranquilidad en el país. Este es el momento de que el Estado accione y haga respetar la Constitución y la ley. Así como sus líderes juraron y que aseguren la libertad de los secuestrados y el futuro de esta nación. La familia Dennis ha realizado numerosos llamados a las autoridades nacionales y a los secuestradores, que a casi un año del hecho resultaron infructuosos. Y don Oscar Dennis se ha sumado a los demás antiguos secuestrados, el policía Edelio Morínigo y el también ganadero Félix Urbieta, de quienes tampoco se tienen ninguna información.